Los ciudadanos que posean un capital y deseen iniciar su propio negocio, o quienes ya lo tienen y necesitan fortalecerlo, pueden acercarse al COE, ubicado en la entrada a la plaza de ferias, y recibir la orientación que necesitan de manera gratuita. Básicamente las preparamos en unos módulos que les damos toda la parte administrativa, toda la parte contable, toda la parte financiera. Esto ayuda a todas las personas para que en su proceso de fortalecimiento de su negocio, sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo llevar sus cuentas, cómo pagar, cómo comprar, cómo vender. Sacamos todas las unidades, sus pérdidas, sus ganancias, y miramos si tienen algún punto de equilibrio pendiente. En el área de emprendimiento del COE, están dispuestos a atender a las personas con alguna idea de negocio, y además, ante las entidades financieras, los apoyan como referentes. Gracias.